...del cáncer de mama, así que, viendo las acciones de Jackie Nava, mi querido Lamazón, no hay reproche para su actuación esta noche aquí en Tijuana, todo, todo lo hizo perfecto. Yo dije y quiero volver a decir que esta fue la pelea de su vida para Jackie Nava, lo fue en lo boxístico lo que vimos sobre el ring, pero lo fue además por otros factores como esta rivalidad no concretada que vivimos por muchos años entre estas dos peleadoras. Qué feliz la noche para Jackie Nava, porque corona hoy esfuerzos de una carrera maravillosa que esta noche la eleva a un marido. Una noche que no habrá de olvidar Jackie Nava, la princesa ceja que tiene el reconocimiento de propios y extraños y finalmente la pelea se vino a concretar en la tierra que la vio nacer precisamente Tijuana, Baja California, que era su nombre grabado con letras de oro para la historia, no solo del deporte de Tijuana, de su estado, sino de México. Pero además, en un escenario donde el mismo Julio se lo dijo, él triunfó y tuvo grandes pleitos precisamente en esta casa, en este auditorio municipal y hoy Jackie, que también ha peleado aquí, pueda decir, una de mis peleas más importantes, uno de mis tiempos más informantes, fue esta casa que tú le dices. Totalmente, ahí está la zona de, tenemos la decisión de los jueces, no sin hacer un fuerte aplauso, pero muy fuerte aplauso para estas dos leyendas femeniles de boxeo, la Barbie Juárez y la princesa ceja Jackie Nava por este gran combate. El juez, Judge Thomas Dardone, escorted 100-90, 10-90. Rey Danseco, 97-93, 97-93. El juez Omar Pinto, escorted 99-91, 99-91. For your winner, by the way, of unanimous decision, and she is the new WBC Diamond Superbantamweight Champion of the World. Damas y caballeros, por lo tanto, su vencedora, por la biela del Session Unanime, y es la nueva campeona mundial, diamante peso, super gallo del CMB. Buristinto, Tijuana, Baja Yalcón. ¡Está ya! Esta es la victoria municipal ante lo que ya se sabía, campeona diamante del Consejo Mundial de Museo, Jackie Nava, la princesa ceja, y el abrazo y reconocimiento de Mariana Laval y Juárez, también me quito el sombrero con ella, porque gracias a su demostración, a su coraje y fuerza, es una gran pelea. Qué bueno que se robaron hace el sombrero, mi querido Rojo. Imagínate, se quita lo de Marro. No, no. Conocimiento. No, ya sé, es mi Rojo. La verdad, merecidamente, porque la verdad, a ti, Rojo, a Jackie, la verdad, la dice es mejor que nunca, Rojo. Mira, y Jackie le pone la medalla, dos leyendas, dos dignas representantes del deporte mexicano, dos goceadoras que nos han regalado hazañas. Noche tras noche, cada vez que se presentaron ante su público, y así las queremos recordar, mi Rafa. Qué extraordinaria gala, la gente nunca dejó de luchar, a pesar de saberse desesperada, nunca bajó las manos, ni cierta sóbica del pleno. Lo dice bien, y ese cinturón es una belleza, mi ché, mira qué bonito, me hace que voy a poner otro de estos, pero yo no quiero rojo, Rojo. Chau. Chau. ¡Suscríbete!